¡Por seis! ¡Por seis! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Listo! ¡Listo! ¡Que no la toquen! ¡Que no la toquen! Orden, 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 orden. Mucho orden, Aú. Tranquila, tranquila. Orden. No te superes tan fácil, Aú. Sencillo, Karen. Dale, Karen. Dale, Karen. Siana, Siana. Luis, Luis, probalo, Luis, que no te las toquen. Probalo. Aú.